Bien, la situación en el centro mendocino, ¿cuál es por estos momentos? Hoy es feriado, muchos comerciantes se preguntan, ¿valdrá la pena abrir los números? ¿Me dan hoy por hoy? Estamos con Adriana Linn, es titular de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios, que nosotros conocemos como C-Cities. ¿Cómo le va, Adriana? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, ¿cuál ha sido la decisión, en principio, a grandes rasgos, que ustedes saben acerca de abrir o no abrir las puertas en un día como hoy? Bueno, nosotros hemos recomendado al comercio abrir, por lo general hay distintas realidades dentro de la ciudad de Mendoza, hay distintas arterias, no todas las arterias tienen la misma realidad, ni la misma circulación de gente, y tampoco hay otro tema que es la contratación de trabajo, que nosotros no lo hemos habituado todavía a los modelos de contratación que nos permite la ley contratar franqueros, dar mayor cantidad de trabajo, pero el comercio tradicional no ha cambiado su regla, su espíritu, y bueno, mantiene muchas tradiciones todavía desde la década del 90. ¿Cuál es la situación del comercio hoy? Hoy día ya llevamos 15 meses de baja en el comercio, entonces recomendábamos abrir, estamos a principio de mes, respetando el feriado de los héroes de forma albina, pero bueno, hay necesidades, necesidades de cubrir costos fijos, los costos fijos los tenemos los 365 días del año, y bueno, ante la baja, por ahí, a principio de mes, en vez de que se nos vayan los consumidores a los centros cerrados o a los hipermercados, que aprovechen la ciudad para pasear y, o si no es para comprar, por lo menos para disfrutar la ciudad. La CECITIS hizo un relevamiento y ha surgido un dato, ¿un 20% de los negocios han cerrado definitivamente? Bueno, esta crisis se viene dando desde hace un año, que comenzó con el incremento de las tarifas de servicios, lo veníamos anticipando, y en esto, el 20%, quiero aclararlo, porque son por arterias que nosotros hemos medido, San Juan, Buenos Aires, las primeras cuadras laterales, no en el microcentro, porque la CECITIS también abarca comercio, turismo y servicio y gastronomía, entonces, no es que el 20% de la totalidad del padrón de la municipalidad, sino que va por sectores, ¿no? O sea que pueden haberse dado traslados, digo yo, a aquellos comercios, ciertos comercios que se hayan ido del microcentro a zonas más económicas en cuanto al alquiler, por ejemplo? Puede ser, pero nosotros pensamos que el comercio que cierra hoy día en la ciudad se transforma en ilegal, porque si no puede pagar los costos, la presión tributaria, el alquiler, los gastos costos de servicios, cuando cierra se van a trabajar a su domicilio, al garaje de la casa. O lo hacen a través de las redes sociales también, hay una gran expansión, ¿no?, del comercio minorista por redes sociales. Tal cual, pero volvemos a caer en la rueda de qué es lo que es legal y qué es lo que es ilegal. Y en realidad son empresarios que lograron ingresar al sistema y hoy día se ven expulsados nuevamente. Pensamos que el Estado tiene que ayudar a contener a todo este empresariado y que todos estemos dentro del sistema, así como es Chile, como es Estados Unidos, que tengamos una cultura tributaria, tanto el consumidor como el empresariado, ¿no? Adrián, Chile era, bueno, un competidor, digamos, que los tenía a mal traer tiempo atrás, pero actualmente acá han seguido subiendo los artículos, los productos, y algunos dicen que, aunque no tanto, sigue conviniendo viajar a Chile para comprar. ¿Esto ustedes lo notan? No, no, los artículos de marca tienen los mismos valores que acá en Mendoza. Algunos, seguro, en la electrónica se siguen manteniendo muy poca la diferencia por ahí. Con los planes ahora 12 conviene comprar acá en Mendoza. Pero los planes ahora 12 son con interés acá. Digamos, el ahora 12 que conocíamos antes, que no tenía interés, ahora lo tiene. Tal cual, porque ahí, esto es lo que veníamos explicando, hasta en 3, 6 cuotas no tiene interés, ahora 12 el gobierno es una tasa financiera, o lo absorbe el empresario, porque el gobierno no lo absorbe. Antes absorbía la totalidad del costo financiero, el gobierno, y actualmente se pide que sea a media. Tal cual. ¿Lo sigue utilizando el cliente? Digo, porque por allí tenemos entendido, ¿no? Un poco también en base a algunos relevamientos que hemos realizado por comercios, por allí nos indicaban, la verdad que ya la tarjeta no me da más. ¿Eso se nota en el cliente? ¿El cliente sigue utilizando los métodos de financiación de este tipo? No, yo creo que el cliente se ha restringido, el consumidor está restringido, usa cada vez menos la tarjeta de crédito, es lo que vos decís, y bueno, ahora tenemos otro, dentro de las presiones impositivas, que en Mendoza ya estaba, las retenciones del retrepo, son tantos los impuestos que uno no los retiene, que te retiene el ingreso bruto a través de las compras de la tarjeta de crédito. Esto también hace que, todo tiene que ver con un sistema financiero perverso, que el único ganador en este modelo económico es el sistema financiero. No, no, financiero. Adrián, escuchaba declaraciones de representantes de la Federación Económica de Mendoza que hacían alusión a la necesidad de que el fondo anticíclico que se había aplicado para el sector vitivinícola también pudiesen destinarlo o dirigirlo al sector del comercio. ¿Esto se ha hablado en CECITIS también, esta posibilidad? Fue una propuesta de CECITIS a la Federación Económica y desde el área del sector del comercio lo venimos hablando. Hemos hablado con distintas cámaras y queremos juntar a todo el sector y convocar tanto a la usina, a todo el sector y las cámaras, porque no todas las cámaras de comercio tienen la misma realidad. ¿Y qué tipo de herramienta quieren? Porque el fondo anticíclico por allí necesita de herramientas, más allá de que ustedes necesiten un dinero o una forma de ayuda, ¿en qué se materializaría? ¿En qué herramienta? ¿A través de qué? Mirá, la idea en primera instancia es ver el sector del comercio, el sector de San Rafael, San Martín, todos los departamentos, no todos tenemos las mismas realidades. La idea es debatir, poner tres, cuatro puntos concretos que nos puedan ayudar el gobierno para poder salir de esta crisis y esperando que salgamos adelante todos. Muchísimas gracias, Adrián, muy amable. Gracias a ustedes.